Pero me voy a pasar a decirles nada más que un par de cositas a Rocío, porque obviamente ha sido siempre. Pero una vez más hace alarde de lo que le gusta, que es ser una provocadora. Pero recuerdes a tu amiga, a Rocío, que le debe a Olga Moreno en costas judiciales. Hace unos días se montó muchísimo revuelo con un vídeo en el que aparece Jorge Javier, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas sentados con el móvil y listos para votar. Las declaraciones y ese momento recorrió toda España, frente a la cual luego veremos las declaraciones y las respuestas que dan posteriormente al vídeo. Que vamos a ver, si aún no lo habéis visto, quedaros muy atentos porque este vídeo trae un mensaje oculto y una indirecta hacia Olga Moreno. La cual, tristemente, a día de hoy ya ha sido expulsada, concretamente anoche. Vamos a ver aquel vídeo, no sé si lo visteis, pero yo creo que sí. De todos modos, vamos a recordarlo. No sin antes recordarte que puedes dejar un buen me gusta y que puedes suscribirte a este canal para así ayudarme a seguir creciendo. ¿Vale? Y recuerda, dar a la campanita, también muy importante. Dicho esto, vamos a este momento que yo creo que la gente no olvidará, ¿no? Y no para bien. ¿Pero qué hacéis? Votar. Ah, pero recordad que no es para expulsar. Ah, bueno, no te he cambiado. Espera, espera. Espérate, espérate. ¿Recordad que no es para expulsar, no? Ah, entonces cambiamos, ¿no? ¿A quién iban a expulsar en el caso de que hubiese sido votar para expulsar? Pues ya podéis intuir a quién, ¿no? Espera, marica. No, no, ¿qué coño? Después de este momento, el cual fue muy criticado y muy polémico, tenemos declaraciones de Jorge Javier frente a este momento, las cuales aún más os va a dejar un poco con mala leche, ¿no? Enfadados, enfadadas, ¿no? Vamos a escucharle. Hola, buenos días. Así respondía Jorge Javier a aquel vídeo. Hola, buenos días. Estoy consternado. El story que habéis visto con Anabel Dueñas y con Rocío Carrasco y conmigo. No es lo que parece. Me hackearon el móvil unos turcos y, bueno, lo que habéis visto es fruto de la inteligencia artificial. Siento el revuelo que se ha armado, pero el asunto ya está en manos de Noemí Arguelles para que no vuelva a suceder. Bueno, pues al final de una manera seria, pero riéndose de todo el mundo con esta clase de declaraciones que evidentemente la hacía ya para cachondearse aún más de aquel momento. ¿Qué opina Rocío Carrasco? ¿Qué opina Rocío Carrasco? Pues apenas tenemos declaraciones de ello, pero las voy a poner cuando los de Europa Press le preguntan. Vamos a ello. Aunque menos habladora se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su votación en Superviviente Solestar. Con Olga Moreno nominada por su segunda semana consecutiva, Jorge Javier Vázquez desataba la polémica compartiendo en sus redes sociales una story con Rocío Carrasco en las que parece pedir la expulsión de la exmujer de Antonio David. Unas imágenes que dejan poco lugar a dudas y en las que muchos ven una clara campaña para que Olga sea expulsada por la audiencia este jueves. Un tema sobre el que la mujer de Fidel Albiac ha preferido no decir nada. No contesta, se ríe. Así ha zanjado abandonando la entrevista cuando le hemos preguntado si ha votado para echar a la sevillana del reality. Esta era la respuesta de ambos después de aquel vídeo tan polémico. Y después de esto que tenemos una de las partes más importantes porque contestación de Olga no hay. Pero si tenemos contestación y respuesta del propio Antonio David que decide cargar no solo con Jorge Javier sino principalmente con Rocío Carrasco que la llama, la termina llamando provocadora. Vamos a verlo. Importante, último empujoncito, dejamos un me gusta, nos suscribimos. Antes de ver este momento, ¿te has suscrito ya? Pues vamos a verlo. Me encantaría que le pegásemos el último empujón. Aquí Antonio David de nuevo ayudando y recordando que hay que votar a Olga, hay que salvarla, ¿no? Pero por desgracia ya sabemos cómo acabó, ¿no? A esta votación y que pudiéramos salvar a Olga sería una maravilla. Gracias a todos por vuestro apoyo y por las ganas que tenéis de que Olga continúe en el concurso. Muchísimas gracias. Bien, ahora continuaremos hablando de supervivientes. Ahora vamos a la parte importante y la parte que os he adelantado. Me quedaban un par de cositas con respecto al vídeo de Jorgeja con Rocío cuando estaban con el móvil pidiendo la expulsión de una forma muy clara de Olga en el concurso del superviviente Solestad, ¿verdad? Voy a terminar con esta historia, pero me voy a pasar a decirle nada más que un par de cositas a Rocío porque obviamente ha sido siempre. Pero una vez más hace alarde de lo que le gusta que es ser una provocadora y efectivamente ha sido una provocadora. Que el propio presentador ya tenía una idea, y esto ya lo he visto, de incluso votando, ¿no? Compartiendo a quién había votado, ¿no? Y sobre todo él quería que se quedase fuera Olga, ¿no? Y así, hombre, pues al final es poder de masa, ¿no? Que el propio presentador ya vote y esa votación sea pública condiciona mucho, condiciona mucho. Ya que tienes el teléfono en las manos, estaría bien que igual le escribieras... A tus hijos. A tus hijos, le mandaras un mensaje y le preguntaras que qué tal, que cómo les va la vida, que si está todo bien, que cómo se encuentran de salud. Tú, ya que económicamente no colaboras en nada y no cumples con tus obligaciones, como madre, madre que ha gestado, pues igual, Jorgeja, ya que la tienes ahí tan cerquita, pues igual podías decirle, oye, pues mira, mándale un mensajito a tu hijo. O igual, como ahora es tan fácil enviar dinero, pues para pagar la pensión, pues igual envíale un bici, ya que tienes ahí el móvil en las manos, ¿no? Que también podría ser una opción. Y ya aprovechando que también Jorgeja eres el presentador de Supervivientes y la tienes ahí al lado, pues igual también podría recordarle que dentro del ánimo que tenéis de que Olga no gane el concurso y de que sea expulsada, que bueno, que el talón son de 50.000 euros. Y obviamente va a trabajar a ganar dinero para su casa. Es un buen dinero, aparte de que no sabemos cuánto se llevó, ¿no? Cuánto se llevó por ir a Supervivientes. Pasa y para la hija que tenemos en común, que no se le olvida a nadie, porque ella sí que cumple con su papel de madre con respecto a sus hijos, o a su hija en este caso, y a los dos. Como le echa en cara, ¿no? El papel de madre que ella no hace con sus hijos, ¿no? En cambio Olga sí. No los ha parido, pero que siempre los tiene presentes, ¿verdad? Y decir que bueno, que el talón en definitiva es lo de menos. Que le recuerdes a tu amiga, a Rocío, que le debe a Olga Moreno en costas judiciales más de 60.000 euros. El talón son 50.000, pero en costas judiciales le debe más de 60.000. Madre mía. Ya que la tiene cerca, recuérdale que a ver si las paga, que pague las costas judiciales. Ahora que está ganando tanta pasta, ahora que está haciendo tanto teatro y que ha hecho tanta tele y que sigue haciendo tanta tele y tanto concurso, y está para acá y está para allá y está en todos lados, que le va bien, pues que se encargue de pagar las costas y aparte la pensión de su hijo. ¿Vale, Rocidito? ¿Vale, Jorgeja? Vosotros... Vaya mensaje, ¿eh? ¿Qué opináis de este mensaje contundente? Más no poder, ¿eh? Vos solitos os metéis en la boca del lobo y por eso hay que hablar de vosotros y de vez en cuando recordaros ciertas actitudes y ciertas cosas que son de verdad cuanto menos asquerosas. Después, sobre ti, Jorgeja, esperad un segundo porque... Ahora le toca a Jorgeja. Vamos a darle también un poquito de sentido del humor, ¿verdad? Dame un segundito solo. Te lo damos. Venga. Ahí está. ¿Cuántos chinos? Qué maravilla, Procefa. Esto que está aquí detrás es ese programa donde te volvieron a dar una segunda oportunidad todos esos directivos que he puesto antes en pantalla para que continuaras trabajando en televisión, que esa depresión que tenías se te pasara y que volvieras de nuevo a estar ahí presentando y demás. Pero fíjate que este artículo te va a hacer recordar ciertos miedos, ¿verdad? Dice, ¿cuántos chinos se estrenó el lunes 11 de septiembre del pasado? Veamos un poquito de velocidad. Con un 9,4 de audiencia y 1.240.000 espectadores. Eran datos inferiores a la media de Telecinco, la cadena en la que se emitía. Pero lo más preocupante es que fue el dato más alto de todos los programas que le quedaban por emitir. Suele ocurrir eso, que el primer programa por la expectación siempre tiene más audiencia que el resto. ¿De cuántos chinos? Fue perdiendo seguidores y estabilizó su audiencia en torno a los 850.000 espectadores con picos algo mayores y cercanos a los 900.000. Pero con un chat, que es el porcentaje de audiencia, insoportable para la cadena. La última semana, por ejemplo, apenas superó el 6%. Incluso un día se quedó en el 5,8 con menos de 800.000 espectadores, que fue la estocada definitiva. Sí que es verdad que es de justicia recordarte todo esto porque todo esto son datos que están dentro de tu currículum vitae como profesional del medio que eres, ¿verdad? Y es interesante que volvamos a recordar lo último que hiciste para que se te baje ese ego que tienes tan subido últimamente pensando que el hecho de que esté funcionando algo mejor Supervivientes se deba a que eres un grandísimo presentador. Esto es para que no tengas ninguna duda de que no eres... Para que no se suba, ¿no? No se suba hasta arriba creyendo que por estar ahí como presentador está teniendo mucho más éxito de lo normal, ¿no? Supervivientes. Un gran presentador que tu época pasó, que cuando la gente te ve, ve a Sálvame y ve a la fábrica de la tele y además tu conducta sigue siendo exactamente la misma de antaño y es bueno recordarte estos datos de audiencia para que sepas de dónde vienes, ¿verdad? Y lo que pasará o no, que yo soy buena gente, yo te deseo que te vaya super bien en el siguiente programa que otra vez de nuevo la oportunidad que te da la cadena. Y estos son los datos que hiciste, estos son los datos que hiciste que te los pongo aquí en pantalla para que vuelvas a tener un baño de realidad, porque a los narcisistas como tú les viene bien, el baño de realidad les viene bien. Dice, audiencia de cuentos chinos, programa número uno tuvo un... Bueno, ahí la tenemos, no vamos a esperar a que las lea todas, todos los programas. ...donde tuviste menos espectadores que fueron muchos. Créeme, yo soy buena gente y te deseo lo mejor. A mí le deseas lo mejor a Javier, ¿no? Javier, en tu nueva aventura. En tu nueva aventura. Pero déjame que te diga una cosa para que no se te olvide. Esa marea azul a la que tú llamas charquita y de la que te muevas cada vez que tienes oportunidad y ridiculizas. Bajamos un poquito ahora. Ridiculizas también. Llamas charquita para que no se te olvide. Esa marea azul a la que tú llamas charquita y de la que te muevas cada vez que tienes oportunidad y ridiculizas también fue la que te hizo caer y darte un baño de realidad. Y probablemente, probablemente vuelva a ocurrirte algo parecido. Si no cambias de actitud, que es muy complicado que gente como tú cambie de actitud, ¿verdad? Bueno, la promo de Jorge Javier no la vamos a ver ahora. Yo simplemente quería ver con vosotros la respuesta contundente de Antonio Navid a Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez. Ahí la teníamos, junto con aquellos vídeos para recordar de dónde viene todo esto, de dónde viene esa respuesta. ¿Qué pensáis al respecto? Dejadme vuestra opinión en la caja de los comentarios por aquí. Recordad que podéis apoyar con un buen me gusta, un buen like, que podéis suscribiros sobre todo para ayudarme a crecer, que es gratis. Y activar la campanita, también muy importante. ¡Suscríbete al canal!